Es fundamental que aprendamos a construir sobre lo bueno que se ha construido en Honduras. Que no echemos a perder las cosas buenas que se han alcanzado a manera de cimientos positivos. Porque si continuamos con la inveterada costumbre demoledora que practican algunos políticos cada cuatro años, jamás lograremos salir del atolladero y nunca podríamos hacer de Honduras un edificio sólido que resulte confortable para todos los hondureños y no solo para unos pocos. En estos días el mandatario hondureño ha iniciado un diálogo nacional con los diferentes sectores del país, entre los cuales están los partidos políticos que como es lógico deben estar en la primera fila del diálogo. Que dicho sea de paso, hay que advertirlo, más que una simple conversación, el diálogo nacional debe servir para concertar acuerdos. Porque la política es eso, es asunto de acuerdos. Si no hay acuerdos, no se avanza. Y el país se irá enredado por culpa de las malas cabezas que dirigen los partidos, que son los representativos de los diversos sectores de nuestra sociedad. La participación de los liberales en el diálogo nacional es coherente con su condición de ser una institución política histórica, caracterizada por su seriedad constructiva que lo ha convertido en un verdadero pilar para que Honduras haya avanzado como una sociedad democrática. Luego que el presidente del Central Ejecutivo, Mauricio Villeda, dijera al principio que ese organismo no acudiría al diálogo si en la convención nacionalista se hablaba de la reelección del presidente Juan Orlando. La asistencia en las últimas horas a la mesa fue una señal inequívoca de reflexión de la autoridad liberal, que decidió acudir observando condiciones que son parte de la conversación. Porque el diálogo, como dijimos, es eso, suscripción de acuerdos en función del país. Y vemos como primer resultado que el presidente Juan Orlando Hernández rectificó el veto presidencial a la reforma de la ley del impuesto sobre la renta después de la reunión con los liberales. Nos alegra la participación de los liberales con el presidente del Central Ejecutivo y el jefe de la bancada, Yuri Sabas, más otros distinguidos elementos del liberalismo. Porque dejar vacío el espacio que le corresponde ocupar en algo tan trascendental como es un diálogo nacional equivale a que la dirigencia liberal renuncie desde un principio a preservar sus espacios en el tablero político, en el tablero político nacional. Los resultados del último evento electoral donde Libre sacó suficientes votos para desplazar al partido liberal en el tercer lugar en las elecciones. Sin que esto signifique que Libre se haya convertido en la segunda fuerza política, porque no lo es, quienes se llenan la boca diciendo que los dos grandes ahora son el partido nacional y Libre, es porque no han aprendido a leer los mapas electorales, señores. Una cosa son los resultados de una elección, donde por la circunstancia de una soflama electoral, un partido cualquiera puede sacar una buena cantidad de votos. Pero otra cosa muy distinta es que ese resultado circunstancial sea o se convierta en algo sólido, que no lo es, por lo menos en el caso de Libre y PAC, porque después de pasado el fragor del entusiasmo electoral, como en el caso de la fábula de Esopo, del viento y la basura, Libre y PAC volvieron a sus mejores posiciones, que no sobrepasan del 8 y 7% respectivamente. El cambio, el partido liberal, el partido nacional tiene un 34%, el partido liberal tiene un 21%, y eso confirma de que tanto el partido nacional como el partido liberal siguen siendo los dos grandes partidos políticos de Honduras. Todavía están distantes los liberales por el momento del partido nacional, pues acortar 13 puntos de diferencia requiere mucho trabajo y de un buen candidato que atraiga y entusiasme. Que por los tambores que han empezado a sonar desde algunas alcaldías liberales, la candidatura parece estar destinada de nuevo al joven líder liberal Elvin Santos, que tiene carisma, tiene talento y tiene energía suficiente para asumir la bandera liberal y hacer de su partido una institución política competitiva con ansias de triunfo, que es lo que necesitan los liberales de toda la República. Algunos creen que Elvin Santos no está dispuesto a ser el candidato porque quisieran que el joven líder salga disparado a la carrera, como cualquier desesperado que de manera desbocada saldría en busca de la investidura del partido. Pero una persona seria, con posiciones bien definidas, con la experiencia que ha alcanzado Elvin Santos, no permitirá ser lanzado como arma arrojadiza para quedar segundo o tercero. Pero volviendo al diálogo nacional, retomamos lo bien que se percibe que el presidente del Central Ejecutivo, Mauricio Villeda, y el jefe de bancada liberal, Yuri Sabas, sin deponer sus posiciones y estableciendo algunas condiciones, hayan acudido a la mesa a conversar con el presidente Juan Orlando Hernández. Con respeto real y profundo, como vimos a los liberales conversando con Juan Orlando, es como siempre se han sentado los dos grandes partidos políticos de Honduras. Faltan muchas horas de conversación, con café y galletas, en que tanto el gobernante como máximo líder nacionalista y los representantes del Partido Liberal establezcan acuerdos fundamentales sobre los cuales será posible que los hondureños construyamos el país que necesitan nuestros hijos. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy jueves, 10 de marzo del 2016. Buenas noches. Levantara Lucia